Desde el Partido Popular queremos tender la mano al alcalde, queremos tender la mano al alcalde, al equipo de gobierno para aprobar unos presupuestos municipales que en estos momentos son más importantes que nunca. Debemos tener en cuenta que Coslada lleva con presupuesto prorrogado desde el año 2017. El Gobierno municipal ha mostrado su poca capacidad para, en el primer año de gobierno, alcanzar un acuerdo de presupuestos, elevar a pleno una propuesta de presupuesto. Pero, sin embargo, las necesidades de la ciudad no pasan desapercibidas para los ciudadanos. El incremento de la limpieza de las calles, la conservación de zonas verdes, el incremento del mantenimiento de las vías públicas o, sobre todo, una inyección necesaria para la mejora de nuestras instalaciones deportivas. Son algunos de los ejemplos de esos servicios y obras que es necesario, de una manera urgente, llevar a cabo y lo es a través de la herramienta, que es el presupuesto municipal. Por ese motivo, el Partido Popular quiere tender la mano al alcalde, pero no podemos dejar de poner sobre la mesa la necesidad de revertir el incremento de salarios que se llevó a cabo al inicio de legislatura y, sobre todo, minimizar la presión fiscal que están sufriendo los ciudadanos de Coslada. Para nosotros, esas son condiciones y renunciables para que el Partido Popular, como está haciendo, muestre su respaldo a las cuentas públicas del Ayuntamiento de Coslada.